Cinco días de descanso en Chiang Mai y Pai. Me he maquilado hasta un motillo. De puta madre, por 100 bucks al día, bueno, 99. Me han dado este casco espectacularmente protector. Y ahora estoy de camino hacia Pai, por una carretera bastante guapa. Y lo que pasa es que no tengo ropa de abrigo, solo tengo este chubasquero. Y me estoy jodiendo de frío. Una de las cosas que más he hecho en falta, bueno, que más he hecho en falta, es hablar. Porque me he pasado una semana, más de una semana, nueve días, solo con gente tailandesa. Y está bien lo de la dici, conocer y tal, pero siento que me falta un poco de conocer gente para poder hablar. Se puede apreciar que no se ve una puta mierda. Todo eso es humo. Ya, el monstruo. In here look like a flock. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya.